En la noche, la policía policía estaba dirigida con urgencia y casi conocida por la autoridad de la Chiribana, donde lo tenía pelea andando y la persona herida. La llegada de la policía policía se tocó con un hombre ventado y desangrando bastas en su cabeza. Según la víctima, tanto un hombre y una mujer abrieron con él formalmente en Amanteflor y no más abandona el sitio. La ambulancia ha quedado solicitada y un rato después se presenta en el sitio donde el paramédico ha tenido la víctima. Más que esta batalla poco facioso, la policía logra de calma y presiona aquí. El paramédico controla la herida en su cabeza. Un rato después, ha transportado a la víctima para Erzthelp. Recherche y Departamento Forensico de Policía también ha quedado notificado de casos aquí. Es aquí está Más Noticias.com Más Noticias.com